... Buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...según en el momento en que lo estáis viendo... ...hoy estamos en Granada... ...ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia... ...para reivindicar que hace justamente un año... ...el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea... ...declaró en fraude y ley... ...muchos de los contratos que se están haciendo... ...en la Administración Pública... ...en un momento vamos a intentar... ...entrevistar a varias de las personas afectadas... ...que nos contarán su situación actual... ...y qué es lo que piden en este momento... ...para que se tomen las medidas oportunas... ...para legalizar estos contratos. ...miguel, ¿por qué estamos aquí como CGT Andalucía? Bueno, hoy estamos aquí ante la petición... ...de unos compañeros del colectivo de interinos e interinas... ...y estamos dando cumplimiento a los acuerdos que tenemos... ...de nuestro Comité Confederal, de quienes están, se quedan... ...y por eso, bueno, pues no puede ser de otro modo... ...en cada lugar donde hay una lucha, en cada sitio... ...donde hay compañeros y compañeras que lo están pasando mal... ...pues ahí debemos estar como Secretariado Permanente... ...del Comité Confederal de CGT Andalucía. Hay que decir que las Administraciones están demostrando... ...que son las primeras que están abusando... ...del fraude de ley en las contrataciones... ...y que debido a eso, bueno, pues hay multitud... ...de compañeros y compañeras, como aquí se ve... ...que están afectados de unas decisiones políticas... ...que al final quieren hacer pagar a las propias trabajadoras... ...y trabajadores, algo que tienen que dar una solución... ...y, bueno, creemos que la solución es factible... ...y es fácil de hacer, lo único que hace falta... ...es voluntad política, para que personas que llevan 20, 25 años... ...15 años trabajando, por el hecho de tener... ...la necesidad de comer todos los días... ...pues que vean en riesgo los puestos de trabajo... ...derivados de, como decía, de decisiones políticas, ¿no? ...pues muchísimas gracias Miguel... ...y muchas gracias por las luchas que hacéis desde CGT... ...o que hacemos... ...no, no queda otra... ...bueno, pues nos encontramos ahora con Fátima... ...Fátima es una trabajadora de Jerez... ...eh, Fátima, ¿cuál es tu puesto de trabajo? ...a ver, pues yo trabajo en la administración local... ...eh, trabajo de auxiliar administrativo... ...y llevo desde el año 1996... ...o sea, llevo ya 25 años trabajando para esta administración local... ...¿eres fija? ...no, yo soy indefinida, no fija... ...o sea, calificada por el Tribunal Superior de Justicia... ...como personal temporal... ...o sea, a ti, la medida que abro... ...que condena el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea... ...te afecta directamente... ...completamente, mira... ...eh, nosotros estamos aquí reivindicando... ...precisamente estamos hoy, 19 de marzo... ...porque hace un año el Tribunal Superior de Justicia Europea... ...distó una sentencia... ...en la que declaró que España... ...estaba abusando de sus empleados públicos... ...y tú eres una de las estadas en ese sentido... ...porque ya vas, pues con esa antigüedad que nos has comentado... ...que es increíble... ...en cualquier empresa privada... ...eso, vamos, se hubiese convertido en un empleo fijo... ...a los tres años, seguro... ...exactamente, bueno... ...según el EBEP... ...cualquier, en cualquiera de las administraciones... ...un empleado, tanto interdino como temporal... ...pues a los tres años te tendrían que sacar tu plaza... ...pero en este caso... ...tal como dice el Tribunal Superior de Justicia Europeo... ...aquí las administraciones han estado cometiendo el abuso... ...de mantener a la gente inestable... ...sin pasarlo, sin sacar su plaza ni nada... ...para, bueno, pues abusando del poder que tenían. ¿Y por qué nos concentramos en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Granada? Bueno, pues como te comentaba antes, el 19 de marzo de 2020... ...el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea... ...distó una sentencia que era la primera vez... ...que se reflejaba claramente el abuso... ...y además sentenció así que las administraciones públicas de España... ...el Gobierno de España estaba abusando y manteniendo en fraude de ley a sus empleados... ...tanto a los interinos como a los temporales... ...a los indefinidos no fijos, ¿vale? ...entonces, este año, al hacer un año de esta sentencia... ...hemos decidido venirnos al Tribunal Superior de Justicia... ...que la sala de contencioso administrativo está aquí, en Granada. Muy bien, Fátima. Y coméntanos, por ejemplo... ...si saliera algún tipo de medida por parte del Gobierno Español... ...¿te podría afectar de alguna manera? Hombre, completamente. Somos casi un millón de personas en toda España... ...somos ochocientos y pico mil personas que estamos afectados por esta problemática, ¿no? El Gobierno Español no ha dado todavía claramente qué es lo que va a hacer... ...o de qué manera, porque, claro, la Unión Europea quiere sancionar al Gobierno de España... ...por este abuso que está manteniendo a lo largo de los años con sus empleados, ¿vale? Pero ahora mismo no sabemos cómo van a resolver este tema... ...desde luego lo que no queremos es que lo resuelvan de una manera, pues... ...sacando lo que son las ofertas de empleados públicos a la calle, así... ...sin tenernos a nosotros en cuenta para nada, ¿eh? Queremos que se paralicen las OPEs, que no salgan las oposiciones... ...pero no por nada, sino porque no están teniendo en cuenta para nada... ...ni el mérito, ni la capacidad, ni nada, de las personas que llevamos... ...20, 25, 30 años en esta Administración. ¿Se están concentrando varias asociaciones? ¿Nos puede explicar alguna de ellas? Bueno, fundamentalmente aquí son asociaciones de empleados laborales... ...o interinos de distintas Administraciones públicas... ...autonómicas, diputaciones, Administraciones locales, ayuntamientos... ...una última cosa, efectivamente nosotros lo que pretendemos... ...es que nuestro lema es así, como veis, que en todos pone... ...fijeza ya, ¿eh? Queremos que se nos reconozca el tiempo que llevamos trabajando... ...y que automáticamente, después de tantos años... ...nos tengan la consideración de que nos pasen a laborar fijo... ...a una relación fija, como en cualquier empresa privada... ...justicia y sentido común, es lo único que pedimos. Bueno, pues continuamos, en este caso con Ana Núñez... ...Ana viene desde Sevilla, desde la plataforma Fijeza Ya... ...cuéntanos la situación que se está viviendo en Sevilla. Bueno, pues nosotros estamos en la plataforma de personal interino... ...el ayuntamiento, el ayuntamiento tiene una interinidad de un 25%... ...de inestabilidad laboral, llevan sin convocar oposiciones... ...entre 15, 20 años, incluso categorías en las que no ha habido nunca oposición... ...y la gente lleva desde el 97, el 99, que entró por bolsas de trabajo... ...y nunca han convocado oposiciones, y una vez firman los acuerdos... ...pues nos plantearon que se firmaba consolidación, estabilización... ...sin haber contado con los trabajadores ni con las bases, los sindicatos... ...y que concurso oposición para la gente, entonces... ...quien ha infringido la norma, la ley, es el ayuntamiento... ...al no haber convocado los procesos en sus momentos... ...y el fraude que hay no lo tenemos por qué pagar los trabajadores... ...ahora, unas edades con 50, con 52 años, con cargas familiares... ...con familias mayores a las que tenemos que cuidar... ...después de siete horas de trabajo... ...que nos pidan ahora igualdad, mérito y capacidad... ...cuando ya esos principios los cumplimos para el acceso... ...y ahora se trata de sancionar el abuso, tal y como Europa establece... ...y que si no hay sanción legislada para el abuso... ...pues habrá que dar fijeza a los trabajadores... ...recursos humanos sigue adelante con procesos de concurso oposición... ...para estabilización y consolidación abiertos... ...y con tres exámenes y memorísticos y complicadísimos... ...y seguimos en lucha y resistiéndonos para hacer cumplir nuestro derecho... ...a la estabilidad, el que nos han negado durante muchos años... ...esto no es una cuestión de acceso a la función pública... ...esto es un conflicto laboral y un tema de derechos laborales... ...de trabajadores en situación de temporalidad... ...y vamos a seguir peleando, vamos a llegar hasta el final... ...estamos en los jugados, en las calles, en las negociaciones... ...en las mesas técnicas, en las mesas de negociación y en todas partes... ...así que aquí hasta el final. ...muchísimas gracias Ana y la verdad que agradezco esta lucha... ...y no perdáis la fuerza y esperamos que esto se solucione... ...de la mejor manera posible. Esperemos. Antonio, hablamos de integridad o de personal laboral... ...pero piensa, pues son personas que trabajan dos meses al año... ...trabajan un mes al año, o sea, ellos trabajan de forma continua... ...durante todo el año. Claro, ese es el error que le tratan de encuelcar a la ciudadanía... ...es incierto, es mentira, son gente que llevan... ...en puestos estables, un trabajador que entre para cubrir una baja... ...o para cubrir una necesidad, pues por supuesto que habitualmente... ...se le termina el contrato y no se le renueva. Estamos hablando de gente que llevan 20 hasta 30 años en la administración... ...en el mismo puesto en el que entraron lo mejor... ...si no pueden tener carrera profesional porque al no ser fijo... ...o funcionario no puede optar a subir dentro de la administración... ...pero son gente que no son gente, hablamos que la mayoría... ...la inmensa mayoría llevan 20 hasta 30 años, ¿eh? ...que no son gente de seis meses de un contrato que la termina... ...nosotros no pedimos eso, pedimos que la gente que lleva impuesto estable... ...sean los que se le estabilice ya su plaza... ...pero gente que lleva muchísimo tiempo, es decir... ...ellos, en el caso concreto del Ayuntamiento de Jerez... ...ya hubo un intento de, a todos los indefinidos... ...hacerlo funcionario interino, ¿con qué idea? Luego sacarle la plaza y si no aprobaban iban a la calle... ...y además sin indemnización, porque hay otra directiva... ...de la Unión Europea que habla de esto... ...entonces nosotros allí en Jerez nos opusimos a eso... ...si no puede sacar las plazas, no puede hacer los funcionarios interinos... ...para luego echarlo gratis, entonces eso se abortó y no se hizo... ...pero la idea es esa, la idea es que la gente que llevan... ...en puestos de estructura, puestos que llevan, ya te digo... ...10, 15, 20 años, si en el Ayuntamiento de Jerez concretamente... ...desde hace 8 o 10 años o más, no entra nadie... ...si se han ido los que se jubilan, los que pasan por tribunales... ...los que fallecen y tal, esos puestos no se han cubierto... ...que se debían de sacar a la calle, si se sacan muy pocas plazas, plazas contadas... ...pero la inmensa mayoría de la gente llevan muchísimos años... ...si no son gente que han entrado para una emergencia o para una necesidad... ...no, no, son gente de largos años... ...porque qué tipo de, por ejemplo, qué es lo que las trabajadoras y trabajadoras... ...del Ayuntamiento que están en esta situación, son administrativos... ...hay de toda clase, pintores o... ...lo hay desde personales de oficio, desde subartenos, ordenanzas, celadores... ...de oficios, de todos los tipos de oficios, conductores, administrativos, muchísimos... ...en el caso nuestro, del Ayuntamiento nuestro, la inmensa mayoría son personal técnico o administrativo... ...sí, técnicos que son abogados, que tienen que firmar un informe, que no deberían de hacerlo... ...y son indefinidos, en el gabinete jurídico pues lo mejor hay dos funcionarios o tres... ...y el resto son todo, perdonad, indefinidos, pero gente de, ya digo, de muchísimos años... ...que ellos quieren vender a la gente lo que son unos enchufados que no quieren estudiar... ...que no quieren prepararse, es mentira, es incierto... ...ya digo, hay gente técnico bastante cualificado, bastante preparado... ...que no son los gente de oficio, son gente de todos los niveles... ...y los políticos lo que tienen que preocuparse es solucionar este problema... ...que le han creado ellos, que este problema no lo hemos creado los empleados municipales... ...ni los empleados públicos de cualquier administración, lo han creado los políticos... ...y han estado muy, muy interesados en no darle una solución... ...porque entonces posiblemente se le acabe el sollo que tienen ellos... ...es decir, ellos escudándose en que como no se sacan plazas... ...pues yo contrato o coloco según lo que yo necesite... ...y según lo que necesite es sumisión total que quieren ellos... ...entonces, como saben que si la gente son con su plaza en propiedad... ...ya no van a ser tan sumisos, pues no están interesados... ...y además, bueno, los sindicatos mayoritarios pues miran para el lado... ...sí, cuando pastan no pastan de acuerdo a las necesidades de los empleados públicos... ...sí, ya de hecho los sindicatos mayoritarios... ...pastaron pues sacar las plazas a concurso... ...concurso de posición, algunos ya han montado hasta academia para preparar a la gente... ...le venden los temarios, es decir, que detrás de esto hay un negocio... ...de los sindicatos mayoritarios, entonces eso es lo que no queremos... ...sí, aquí la gente se han preparado ya... ...la gente han demostrado que tienen actitud y condiciones para ocupar esos puestos... ...porque si no, a los dos años, al año, a los seis meses... ...los hubiesen despedido, es decir, cuando un trabajador lleva un puesto... ...y no está cualificado, no se pega a 20 años como hay muchísimos casos. Contra tu interinidad creemos que, bueno, que eso lo que le crea es una incertidumbre... ...y un estado de ansiedad a los trabajadores, que bueno, que repercute por supuesto en su salud... ...eso es lo principal, entre otras cosas porque, bueno, como bien han dicho algunos compañeros... ...si ahora la Administración dice de que se eleve a un concurso público esas plazas... ...están en desigualdad de condiciones, que tienen que competir con gente muy joven, gente muy preparada... ...y que por supuesto están en desventaja, eso a cualquier trabajador le crea un estado de ansiedad... ...que por supuesto puede acabar muy mal con cuadros crónicos importantes... ...o sea, creemos que esto es una situación que se debe regularizar... ...pero ya, en cualquier empresa, después de tres años de un contrato temporal pasa a ser indefinido... ...porque en la Administración no, o sea, yo creo que están jugando ante todo con la salud de los trabajadores. ¿Crees que el Gobierno se ha aprovechado de su situación para mantener durante tanto tiempo estos contratos en fraude de ley? Hombre, eso por supuesto, es que está clarísimo que la Administración se ha aprovechado de estos trabajadores... ...mientras que ellos no han dicho nada, han estado callados, pues ahí lo han mantenido... ...por eso digo que el trabajo durante 10, 20 o 30 años que hay algunos compañeros y compañeras que están realizando... ...ya no sirve de pronto, entonces creemos que esto es una injusticia total y que bueno... ...y que además que se tiene que arreglar la situación y si no pues afectará a muchísimos trabajadores y trabajadoras a nivel salud... ...como comento, con cloros de ansiedad y otro tipo de cuadros de angustia... ...que posiblemente, bueno, pues tengan que coger vacas y a lo mejor eso tampoco le interesa a la Administración. Pues yo creo que lo has dejado bastante claro y muchísimas gracias por tu colaboración. Hola, Jaya. Hola, Leo, ¿qué tal? Bueno, pues Jaya, ¿qué piensas de la reivindicación que estamos haciendo hoy aquí? Vamos a ver, yo creo que se debe de cumplir la Directiva Europea, la 1990 barra 70... ...y hay que dar cumplimiento a la sentencia del 20 de marzo del 2019. Creo que hay que solucionar un problema sangrante aquí en España, no solamente en Andalucía... ...y hay que darle una solución a 800.000 otras personas que tienen un contrato en precario... ...que nosotros exigimos a las empresas privadas que no lo tengan y el Estado, que es el que nos tiene que proteger... ...tiene contratos en precario, tanto de funcionarios interinos, que no se olvide la gente... ...que los funcionarios interinos para ser interinos tienen que examinarse, que no se les regala la plaza y para los laborales. Yo creo que hay que darle una solución ya. O sea, nos comentas que para haber conseguido la plaza de interinos ya han pasado su selección. Sí, 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 es decir, tú para ser funcionarios interinos te tienes que examinar. Y ahora nos exigen que encima, después de tener la plaza de funcionarios interinos, que es una plaza que han sacado ellos... ...tenemos que volver otra vez a examinarnos, o sea, obliga a la gente a una incertidumbre que el Estado no debe de permitir... ...y más un Estado socialista, social, con libertades, con ayuda al trabajador que tenemos ahora mismo. Bueno, pues la verdad que yo creo que se queda bastante claro la injusticia que se está cumpliendo... ...y que es muy justo el que esas personas consigan una estabilidad por fin en su vida. Efectivamente, yo solo pido al ministro Iceta que se siente, que hable, no con los sindicatos amarillos... ...sino que hable con la plataforma, que están todos incluidos, que se siente, que hable con ellos... ...y que nos dé una solución ya. Muchísimas gracias, Jaya. Guapísima. Continuamos en Onda Barricada, en esta ocasión con Fuermín Sánchez Carvajal... ...y eres delegado de aquí, de Granada. Sí, delegado del Sindicato de Administración Pública, de Laborales de Educación, de aquí, Granada. Apoyando a este movimiento y a esta reivindicación. Apoyando a los trabajadores que están de una manera u otra vulnerando sus derechos. El derecho a la estabilidad, que es uno de los principales temas que tenemos que tratar. No podemos ver que en una empresa privada, a los tres años, una persona pase a ser fija o indefinida. Y en la Administración Pública esperemos unos concursos que nunca llegan... ...y que generan inestabilidad en esa clase de trabajadores... ...y nosotros tenemos que luchar por que haya estabilidad en el empleo. ¿Llena de otra concentración que también está reivindicando los derechos de la Administración Pública? Sí, hemos estado... Ayer, por ejemplo, por la mañana estuvimos en la Delegación de Educación... ...donde nos están contratando a todo el personal que formamos lo que son los laborales de educación. Ordenanzas de institutos, personal de limpieza y alojamiento de los centros educativos... ...y algunas personas de cocina en los comedores escolares... ...y estamos viendo que se están privatizando servicios dentro de lo público... ...y no solamente eso, sino que se están dejando de contratar vacantes en algunas plazas... ...y privatizando con empresas privadas esos servicios. Bueno, pues muchísimas gracias Fermín. ¿Si quieres dar algún mensaje al Gobierno que está permitiendo este tipo de irregularidades? Sí, yo creo que el problema está en que los sindicatos mayoritarios... ...que están presentes en las mesas de negociaciones deben de sacar ofertas de empleo público cada año... ...y donde se vigile que todos los servicios públicos sean públicos, precisamente públicos. Pues muchísimas gracias Fermín, encantada de tu colaboración. Gracias a ti. Quisiéramos saber tu opinión sobre lo que estamos reivindicando en cuanto a la posición de los interinos. Pues lo que se está reivindicando hoy aquí es una causa absolutamente justa y legítima. Yo, que ahora mismo estoy en el Parlamento, soy empleo público. Llevo 30 años como laboral, con plazas fijas, en un servicio de informática. Llevo trabajando 30 años en la Junta de Andalucía y tengo compañeros interinos y eventuales... ...que si no llevan 30, llevan 25 o 20 años desempeñando su trabajo. Compañeros y compañeras que han intentado obtener plazas mediante oposición, no han aprobado... ...pero que han seguido trabajando en fraude de ley en la Administración Pública. No se puede tener a un personal eventual o interino durante décadas ocupando un puesto estructural de la Administración. La situación coyuntural puede requerir personal eventual, pero la situación estructural requiere empleo estable. La reivindicación que hace es precisamente consolidar sus puestos de trabajo que se han ganado por derecho propio... ...demostrando su profesionalidad, demostrando su eficacia y demostrando su compromiso con el trabajo. No se puede tener a una persona con 55 años a expensas de tener que aprobar una posición con cargas familiares... ...una situación personal que difiere mucho de quienes legítimamente quieren competir por una plaza de la Administración Pública. Se tiene que diferenciar una situación de la otra. La sentencia del Tribunal de la Unión Europea le ha puesto la cara color al Gobierno español. Las tasas de temporalidad en hospitales, colegios, servicios públicos son insostenibles. Si son estables, ganamos todo, las plantillas y la calidad del servicio que vamos a prestar. Por lo cual, no queda más que apoyar esta reivindicación y pelear por conseguir lo que es una demanda absolutamente justa. Fijeza. Muchísimas gracias, Nacho, y esperamos que se solucione lo antes posible. A vosotros y a la gente de Onda Barricada por el trabajo. Muchas gracias. Defender lo público es defender la estabilidad de los trabajadores, no solo de las Administraciones de Sanidad y Educación, sino también del resto de Administraciones Públicas. Como hemos visto, como sabemos, en el Estado español hay 800.000 interinos y eventuales. Y ha sido la Justicia Europea la que le ha tirado de las orejas al Gobierno español y le ha dicho que tiene que regularizar esa situación. Lo que estamos pidiendo al Estado es que se comprometa y que cumpla la sentencia que viene de las instituciones europeas. Y esperamos que nos han castigado los trabajadores por algo que ha hecho mal el Estado. Efectivamente, eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que las clases populares de este país sigan pagando los errores y las malas políticas, las malas plases en política, especialmente de los partidos centralistas que nos han llevado a esta situación. Muchísimas gracias, Antoine. Seguimos en la lucha y seguimos conmigo. Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Habréis echado de menos a compañero Diego. Diego, por circunstancias personales, no ha podido estar, pero le mandamos un saludo desde aquí y lo hemos echado de menos. Y bueno, la reflexión de hoy queda en que sí se regulariza el empleo privado, pero el empleo público, el que depende directamente del Gobierno, queda en el aire. Hoy solo se pide justicia, justicia y sentido común. Personas con más de 20 años de antigüedad, con 14, 15, que han nacido en un puesto de empleo por capacidades, con sus exámenes, etcétera, y que a día de hoy no tienen estabilidad laboral. Es injusto, ante todo. Que se pide justicia y que se tomen las medidas oportunas que si el Gobierno Superior, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, penaliza al Gobierno por incumplir con un porcentaje de interinidad que no debería de haber estado existiendo, que el Gobierno no aproveche para castigar a las trabajadoras y a las trabajadoras haciendo un nuevo concurso público o cualquier otra medida que los pueda dejar sin empleo, participando en un acceso al empleo con personas que salen ahora mismo de las universidades, que tienen las capacidades muchísimo más desarrolladas en este momento y que las oportunidades de acceso a ese empleo que han estado realizando van a ser mínimas. Bueno, pues con esto y con todas las entrevistas que hemos realizado, esperamos que os guste el programa. Así que, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!